Hola gente como están, bueno se van a preguntar quien soy yo pues soy el creador de Roblox quien mas jajaja Bueno la cosa es como tu no tienes Robux no, asi hay unos comandos para que uses en mi juego de Roblox Son como unos emotes pero solo son para los juegos nada mas, en serio tu no sabes que son los comandos pues mira este video completo Bueno te espero a final de video ok ahí te tengo una sorpresa para ti chao, bueno entro videos epiz de 3, 2, 1, go Bueno aquí están todos los comandos para que los uses en mi juego de Roblox, bueno adios, asi esos comandos le van a hacer bailar su skin de Roblox espero que te gusten adiós, bueno aquí se despide su amigo de rolox xd 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 xd